...se acompaña a la escuela primaria, secundaria, a la escuela especial. Siento que no podríamos comenzar oficialmente un nuevo ciclo de la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires de mejor manera, cumpliendo un viejo sueño del director y todas las madres y los docentes los que lucharon durante estos últimos más de 10 años para hacer realidad el sueño del edificio propio. La dignidad escolar comienza por la calidad de su infraestructura escolar y por eso quiero agradecer especialmente a la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a sus ministros, jefe de gabinete, Ministerio de Infraestructura, en que hoy estemos inaugurando la escuela 129 en la provincia y 56 en construcción. Y esto es un pilar fundamental de un Estado social activo que encuentra en la educación la clave del futuro. Para nuestro gobierno lo más importante es la educación, a partir de una mejor educación y mayor inversión no solamente en infraestructura escolar, en capacitación docente, en infraestructura, en informática, en todo lo que hace a las escuelas técnicas, su equipamiento, vincular la educación con el trabajo, a las escuelas rurales, porque sabemos que la mayor desigualdad se da también cuando unos chicos pueden ir al colegio y otros no, cerca de sus lugares donde viven. La escuela es el segundo hogar, por eso todo mi respeto, mi afecto y me aliento a los docentes y agradecimiento también a los gremios que hemos tenido un diálogo constructivo y positivo y espero que siga siendo así, para que los chicos estén fuera del conflicto y dentro de las aulas como corresponde, para formarse para los grandes desafíos y para el futuro, para eso trabajamos con el profesor Oporto y lo demuestran los hechos, la provincia que más invierte en educación, que más destina de su presupuesto en educación, la que más ha avanzado en este tipo de inversiones. Y sabemos que aquí es estratégico porque Verazategui tiene un gran intendente, un hombre apasionado, con experiencia, como el lector Juan José Mussi, un emprendedor, un hombre creativo, inteligente, lo vemos en los parques industriales, en las cloacas, en el asfalto, en el agua potable, en las mayores viviendas, en las inversiones que recibe el municipio y especialmente la dedicación a la salud pública y a la educación pública. Y sabemos también que por más voluntad que tenga un intendente, a veces los recursos no alcanzan y por eso estamos aquí para acompañar este esfuerzo, en un trabajo en equipo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia del Municipio. Por eso, arquitecto Julio Evido, gracias por este plan de 700 escuelas que para nosotros es fundamental. Gracias a Sergio Massa, jefe de gabinete, por acompañarnos en estos nuevos desafíos en un momento que en Argentina tenemos que unir esfuerzos, tener un sentimiento patriótico, poner el hombro, esos valores inigualables que se obtienen en la escuela. Muchas gracias, de esta manera dejo formalmente inaugurado el ciclo lectivo a la secundaria en la provincia de Buenos Aires. Gracias. A continuación, en representación de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, habla el señor jefe de gabinete de ministros de la Nación, don Sergio Massa. Muy buenos días a todos los vecinos y vecinas de Berazategui, querido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, querido amigo, intendente de Berazategui, Juan José Mussi, querido arquitecto Julio De Vido, ministro de Planificación, todos a quienes ustedes ven aquí hoy llevamos día a día un fuerte trabajo al lado de nuestra Presidenta, Presidenta, pero me toca a mí transmitirles algo que es muy importante para el Gobierno, para la Presidenta, pero sobre todo para los vecinos de Berazategui. Y es el saludo, el cariño y el mensaje, sobre todo, de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para todo el pueblo de Berazategui, que tiene un compromiso especial con el tema educativo. Hoy no estamos terminando una obra más, de las tantas que lleva adelante Juan José, de las tantas que lleva adelante Daniel, de las tantas que lleva adelante Julio. Hoy estamos invirtiendo en el futuro de la Argentina, porque en definitiva por cada metro cuadrado de este edificio van a pasar chicos que van a estar, como decía Juan José, igualándose, que van a estar saliendo a la vida con la posibilidad de poder competir dignamente, de poder buscar un empleo, un lugar en la sociedad, a partir de tener la formación. Y no hay mayor igualador, no hay mayor movilizador que la educación, porque en definitiva es el hijo de un desocupado, el hijo de un obrero, el hijo de un empresario, cualquiera de ellos el que formándose puede tener una oportunidad en la vida. Y me pidió Cristina que les contara que en Berazategui no solamente estamos abriendo hoy o poniendo en marcha hoy este servicio educativo, que además están en licitación y en ejecución 7 jardines de infantes, una escuela primaria y una escuela de educación media. Porque más allá del trabajo y el fuerte compromiso del Ministerio de Planificación Federal, también hay en este rinconcito del Gran Buenos Aires un caminador, un conocedor, un luchador, que pelea y pelea por cada uno de los rincones de Berazategui, que es el Intendente Juan José Mussi, que en cada uno de los programas, que en cada uno de los proyectos, que en cada una de las ideas que se ponen en marcha desde la Nación y desde la provincia, aparece con su carpeta, con su pedido, con su pelea por el pueblo de Berazategui. Hace pocos días nada más compartíamos con Juan José la puesta en marcha de una obra histórica que tiene que ver con la contaminación que sufrió durante años Berazategui. Hace pocos días nada más, junto a la Presidenta, se compartía la puesta en marcha de obras viales muy importantes y hoy este pasito. Creo que en definitiva este es el camino, el camino que eligió Cristina, el camino que eligió Daniel, el camino que eligió Juan José, es el camino de todos, el camino del hacer, no el camino del hablar, el camino de apostar a la educación y al trabajo como forma de combatir la inseguridad y no el de las recetas fáciles que se dicen en los discursos pero que después no se pueden llevar adelante en los hechos. Por eso quiero, en nombre de Cristina, pero creo que en nombre de todos, y discúlpenme que me arrogue esa posibilidad, invitarlos a que sigamos trabajando juntos, a que sigamos soñando juntos que podemos cambiar Argentina, que podemos cambiar Buenos Aires, que podemos cambiar Berazategui, pero sobre todas las cosas a que sigamos haciendo, porque en definitiva en cada calle, en cada obra, en cada escuela, en cada salita, en cada hospital, lo que estamos haciendo es simplemente eso, hacer el futuro de la Argentina. Fuerza Berazategui, fuerza Juan José, y a seguir trabajando juntos. A continuación, para cerrar el acto, despedimos a las banderas de ceremonia, a las autoridades presentes en este acto también. Con un fuerte aplauso entonces, despedimos... Gracias. 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 Gracias.